Murat entra rápidamente en la habitación donde está Nasli y corre hacia Nasli y de repente la abraza con fuerza. Murat es muy selectivo. Nasli pregunta si estás bien. Estaba muy preocupada de que el ángel se escapara y te lastimara. El mayordomo, que ve a Murat y Nasli abrazarse, se alegra al darles las gracias. Está muy feliz de que la relación de Murat y Nasli haya mejorado. Mientras Furkan estaba en casa, el enemigo de Furkan entró en silencio. Apunta el arma a Furkan desde atrás. ¿Le dispararán a Furkan? Lo veremos más adelante en el video. Sigamos viendo estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes están explicados en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Furkan y Ela deciden casarse. Anuncian que se van a casar. La niña le pregunta a Ela cuando es la boda. Ela dice que tenemos una boda mañana. La mujer se sorprende. Sorprendida, dice que la boda es mañana. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes están explicados en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Azud está muy enojado. Tome el brazo de Melek y lo lleva a la puerta. No seas un ángel. Quiero despedirme de la tía Azud de Murat. Por favor, suelta mi brazo. Ángel, no puedo retenerte aquí. No nada. No puedo hacer nada. No puedo retener aquí. No puedo retener aquí. No puedo retener aquí. ¡Puedes! ¡Puedes! Melek le ruega a Azud. Por favor, tía Azud. No haré nada. Déjame quedarme hasta el funeral de Murat. Por favor. El ángel habla muy alto. Azud dice que se calle Melek. Ángel, por favor, suficiente. Los nervios de Azud se ponen muy altos. Digo salir de esta casa. Dice. Azuman abre la puerta. Agarra a Melek por el brazo y lo lanza hacia la puerta. Melek grita fuerte como la tía de Azud. En ese momento, la hija de Murat lo ve. En la continuación del video, verás cómo reaccionará la hija de Murat cuando escuche su discurso. Por favor, sigue mirando. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Hoy es el gran día para Murat y Nazli. Murat y Nazli resolvieron sus problemas, y estaban muy felices con su decisión de casarse. Ella flotaba como un cisne coqueto con su vestido de novia blanco, y Zeynep está tan emocionada de que estés tan emocionada con su madre. Es como si fuera la primera vez que te veo tan emocionado. Así dijo que ve a una novia emocionada y que está ayudando a su madre. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo la boda? Sigamos viendo el video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Murat está vestido como Nazli. Sus trajes de novio y la habitación es tan imponente como Nazli, y Murat está tan emocionado de ver a Nazli que parece que se va a desmayar en cualquier momento. Y el ángel murmura diciendo no sé cómo decir esto. Entonces, ¿qué le dirá el ángel a Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Afedersin. O vıcık vıcık ilişkinize kaldığınız yerden devam edersiniz. Çünkü ben bunu şimdi patlatırsam, sen yine o pislik Nazli'ye af... O yüzden bekleyeceğim. Bana aldıklarını göstermeyecek misin? Eee, şimdi göstermeyeyim. Benim çok uykum geldi. Ben seni yatağına hazırlayayım. Hacernesin. Sence yok Steven. Ben seni. Zaenep dün davetiyeniz yanlış eğer tutma saydayım. A uste taze zeni yanna gidiyodu. Solanda tuttum. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek está muy enojada y se acerca a Nasli con un papel en la mano y está muy enojada con Nasli. Ella se enoja, ¿qué hará Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se siente muy mal por lo que dijo el ángel, y quiere poner fin a esta situación ahora, y respira tímidamente junto a Murat y Murat dice, ya no quiero que estés lastimado y triste, Murat dice, yo estoy realmente cansado de esto, Murat dice, ¿qué vas a hacer? Entonces me rindo. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep se escapó de casa para darle una lección a su mamá y a su papá y cayó en manos del malo, y empiezan a hablarle a su amiga en casa del reloj, mira dónde estás, las personas de la casa dicen que tenían mucha curiosidad sobre ti, Zeynep pregunta si realmente se preguntaron, sí, ahora ella dice ven ahora, pero, ¿ese chico malo dejará Zeynep? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazly y Murat están tan molestos porque Zeynep se escapó de casa que tienen mucho miedo de que le pase algo, cooperan con la policía y la policía le dice que se calme y toda la policía está de pie, pero, ¿podrán hacerlo? ¿Encontrar las conversaciones con Zeynep o localizarla? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nazly va donde Murat y hace todo lo posible para no dañar a Zeynep porque está amenazada, y Murat dice que quiero pedirte algo de dinero, pero creo esto como un adelanto, y Nazly no quiere decir la verdad, pero ella en realidad quiere este dinero para su hija, entonces, ¿lo aceptará Nazly? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazly envió a cenar a Murat con Melek por la noche, y el empleado de la casa le dice a Nazly que eres una muy buena persona, ella será mi esposo y nunca la enviaría a cenar con una mujer tan hermosa, pero nadie lo sabe. Que Nazly ha tomado el lugar de su difunto esposo, pero, ¿Nasly estará celosa de Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La señora Jacinto, que es la madre de la bordadora, llega a casa con un montón de dinero en la mano, y ve que su madre ha entrado a la recámara, y va tras ella y la madre pregunta qué es el dinero que tiene en la mano, se ríe diciendo que necesita robar un banco con tanto dinero, y se ríe de la dama Jacinto diciendo que no, finalmente le entregue a tu hermana a su esposo. ¿Y cómo reaccionará él a lo que dijo? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Enchel y Semre tienen un accidente de tránsito, y el estado de Semre es muy malo. Semre está ensangrentado al volante y el Enchel salió del carro, pero él nunca piensa en salvar el Semre, y el ángel está hablando de no ir, y el ángel está corriendo de allí sin esperar. ¿Por qué el ángel está corriendo? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de a mí.